Este es un título nuevo de Nintendo que como pueden ver tiene como personaje principal a Wario, que muchos de ustedes conocerán Pero realmente el juego no difiere mucho de lo que son los juegos clásicos de Wario En realidad es un juego muy novedoso, totalmente nuevo, una temática de juego distinta Y únicamente tiene a Wario como personaje principal, pero realmente no tiene, les repito, nada que ver con lo que eran los títulos anteriores de este personaje La idea acá es que Wario tiene ganas de hacer plata, todos sabemos que a Wario le gusta mucho el dinero Y su idea es generar videojuegos, pero la idea para hacer videojuegos de Wario es hacer videojuegos muy muy cortitos, que le sean muy baratos producir Y esa es la manera que él idea para hacerse millonario A la hora de estar haciendo juegos él se pone su computadora en su pequeña empresa, se compra la computadora como vemos en las imágenes Pero lo que sucede es que una vez que él se pone a programar se da cuenta que es bastante vago, que no le da muchas ganas el trabajo Y lo que decide hacer es, en la ciudad de Diamond City decide contratar a distintos personajes para que lo ayuden a programar videojuegos Ahí aparecen los distintos personajes que vamos a tener dentro del título Y cada uno de estos personajes va a generar distintos tipos de juegos que vamos a tener que ir pasando Como pueden ver la idea es bastante distinta, esta es la ciudad Diamond donde se desarrolla todo el juego Y el primer personaje al que nos vamos a tener que enfrentar con sus videojuegos es Wario Pueden ver que estamos en las oficinas de su empresa Y lo que va a comenzar a suceder es que nosotros vamos a tener que comenzar a jugar con este personaje ¿Cómo es esto? Fíjense, la idea acá es que nos van a dar un indicio sobre qué tenemos que hacer en cada uno de los minijuegos Que son muy pero muy rápidos, no duran más de 3 segundos Y la idea acá es ir haciendo lo que nos va indicando ese tipo de marcador Que es la palabra inicial que aparece Tratando nosotros de cumplir el objetivo que nos va diciendo Yo les voy a dar un ejemplo Por ejemplo, el próximo juego que sigue, lo que nos va a indicar a nosotros es renovar la palabra Va a ser que nosotros apuntemos La idea va a ser que dejemos que Wario caiga en ese agujero, en este caso En este caso tenemos que escapar de ese tipo de pelotas redondas, como nos decía la palabra también Y como pueden ver en el título son muchos los reflejos que vamos a tener que tener Para poder ir pasando cada uno de los desafíos que nos va presentando Otra de las características que tiene es que el juego se va volviendo cada vez más rápido Y eso va aumentando mucho la dificultad Y al final de una serie de enemigos que vamos a tener que ir pasando Vamos a tener que enfrentar al jefe final de cada uno de los niveles Bueno, esto fue el título Wario Wearing para el sistema Game Boy Advance Y espero que les haya gustado Chau